Buscarles una opción, donde colocarlas, que no esté dentro de lo que es la plaza, porque si se fijan se está deteriorando, está manchada, se le quiere dar otro uso, entonces buscamos que en coordinación con el ejército se dé un uso más continuo. Honoras a la bandera una vez al mes ahí, ya va a quedar, de hecho este mes vamos a realizar uno, lo vamos a agarrar de manera continua y estar izando la bandera ahí una vez por mes, además de otras actividades que el propio ejército tendrá.